¿Tú crees en el destino? Sí, pues creo cuando me conviene, creo. No estoy jugando, es en serio. Imagínate que conoces una mujer que está destinada para ti. ¿Tú vas a cantar en el festival? Sí. La final es hoy. Yo estoy estudiando astronomía. El universo es otro mundo. ¿Y qué tal si el desconocido invita a la desconocida a verlo cantar en el festival? Pues yo creo que ya es muy tarde porque la desconocida se va a casar. Oye, pero al menos dime cómo te llamas. Me llamo Abril. ¿Me puedes explicar lo que está pasando? ¿Dónde está la salida? Yo no quiero estar soñando. No me puedo morir. Aún tengo planes, no alcancé mis metas. El cielo te tenía preparada una vida feliz. ¿Se puede regresar? ¿Qué te pasó, Pereira? Te dieron una segunda oportunidad. ¿De verdad? ¿Tienes un minuto? Tú y yo tenemos un futuro juntos. Es el destino. ¿Tú crees en el amor a primera vista? ¿Te movieron el tapete? Te amo. Y solamente quiero que seas feliz. Cré en ti, José. ¿Tú crees que hay una persona destinada a poder cada quien? ¡Olvídate de ella! Si no tenemos fe en nosotros mismos, ¿cómo queremos que alguien más nos atenga? Hay que morirse en la raya. También se gana perdiendo. No, esta vez no va a ser así. No, esta vez no va a ser así. ¡Nos vemos en la raya. ¡Toca en la raya! ¡Lo quiero que alguien más dé una raya! ¡Lucha en los dos días! ¡Lucha en los dos días! Seguirá.